Hola amigos, bienvenidos a Rock'n Play. Hoy vamos a tratar de hacer un vídeo para dejar más o menos claro cómo tocar y cantar a la vez. Es algo complicado explicar así porque tiene su miga y hay gente que le sale de manera innata, hay gente que no le supone ningún sacrificio, ninguna dificultad y le sale como muy natural. Vamos a tratar de establecer unas especies de bases para que podamos escucharlo y poder trabajarlo este tipo de técnica, porque al final requiere de técnica, de una habilidad que tenemos que ir trabajando poquito a poco. Bien, para tratar de tocar y cantar a la vez, evidentemente tenemos que tocar la guitarra. No podemos estar pendiente de si sé poner do mayor, si sé. Tengo que saber tocar la guitarra, tengo que saber cambiar a tiempo los acordes y tengo que saber distintos tipos de ritmo. Si no tenemos esa habilidad, olvídate. Podemos hacer algún tipo de truco para poder tocar y cantar alguna cancioncilla, pero bueno, también nos puede ayudar a aprender. Vamos a ir viendo diferentes tipos de pautas para poder tocar y cantar a la vez. Vamos a probar. Bueno, si vemos el 90% de las canciones, casi todas tienen una estructura muy cuadrada o van a tener una estructura bien definida. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta o lo primero que tenemos que averiguar es el pulso de la canción. Por ejemplo, probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. Vemos que el pulso de la canción sería éste. Bien, pues el cambio de acorde va a ir seguro en uno de estos pulsos, no va a ir en medio. Primero, antes de nada, tenemos que tener claro cuál es el pulso de la canción. Luego, generalmente, perdonad, generalmente vamos a cambiar en unas pautas si vamos a contar más o menos equivalente. Por ejemplo, probablemente ya uno de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy. Bien, cuando marcaba el uno ahí seguramente vaya un cambio de acorde. En esto, en esto de las estructuras, va a haber siempre equivalencias. Vamos a cambiar o cada cuatro o, por ejemplo, a la mitad, cada dos. En este caso sería probablemente ya dos de mí te has olvidado y sin embargo yo dos te seguiré esperando. Aquí, por ejemplo, y sin embargo yo, sería un, dos, tres, cuatro, un, dos, ¿vale? Na, 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 un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Aquí repite de acorde, pues daría como una vuelta. Siempre se va a cambiar. Nunca vamos a cambiar en el medio. O sea, es muy raro que en un compás binario, en este caso de cuatro tiempos, cambiemos en el tres. Generalmente, salvo que sea una canción especial, no digo que imposible, solo digo que es menos probable. Lo normal es que una canción, sobre todo comercial, pues si es de cuatro tiempos, si es una canción binaria de cuatro tiempos o de dos, cambie cada dos, cambie cada cuatro, cambie cada ocho o cada seis. Siempre en pares y en una relación, ¿vale? Otra canción, por ejemplo. Voy a dejar el mismo tono para ver. Un, dos, tres, cuatro. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? Un, dos, tres, cuatro. 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 ¿Vale? Esta canción en concreto no tendría, no iría con ritmo, pero bueno, para que podamos calcular. Un ritmo de cuatro, el ritmo normal. Dos para abajo, dos para arriba, una para abajo, una para arriba. Yo a este ritmo le llamo el toco la guitarra. Un, dos, tres, cuatro. Toco la guitarra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Toco la guitarra. ¿Vale? En este ritmo, pues cambiaremos cada cuatro. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? Y va diciendo... Bien, lo que estamos tratando de explicar es que nunca vamos a cambiar entre medias. Es muy raro. Nunca, no digamos nunca. No es habitual cambiar entre medias. Entonces, cada canción va a tener un ritmo. Va a tener unos acordes. Entonces, vamos a tener que cambiar en relación a tantas veces repitamos ese ritmo. O una vez, o dos veces, o tres veces, o cuatro veces. Generalmente, también el cambio de acorde va a venir con una sílaba fuerte. ¿Vale? Entonces, sería... ¿Dónde nos llevo la imaginación? Aquí da el volvete. ¿Dónde con los ojos cerrados...? Vamos a la de mana, por ejemplo. Probablemente ya de mi te has olvidado. Y sin embargo yo te seguiré esperando. Salvo que el vocablo o la región geográfica en la que estemos tenga un acento distinto al nuestro, por regla general va a caer en una parte fuerte de la palabra. Y eso tenemos que también tenerlo en el oído y tenerlo previsto. Donde más o menos cambia el sonido de la canción, donde más o menos podemos hacerlo. No quiero hacer un vídeo muy largo, quiero hacer una pequeña introducción. Primero, tenemos que saber tocar la guitarra. Tenemos que saber cambiar rápido de acorde de la mano izquierda y tenemos que saber distintos tipos de ritmo. Eso será un tutorial. Aparte, los diferentes tipos de ritmo para poder tocar cualquier tipo de canción. Pero vamos a establecer unas pequeñas pautas para que podamos poner un poco de música y marcar el pulso de la canción. Eso es importante, saber cuál es el pulso de la canción. Si este es el pulso de la canción, yo voy a cambiar aquí. Yo voy a cambiar aquí. Voy a seguir el pulso de la canción que estoy escuchando y voy a ver dónde puede cambiar de melodía. Dónde puede cambiar... Anda, pues mira, aquí parece que suena distinto. Anda, mira. Pues resulta que cambia siempre cada cuatro o cambia siempre cada tres o cambia siempre en función del tipo de ritmo. Tenemos que escuchar el pulso. Y tratar de, primero, antes de meter de ningún ritmo, cambiar esto. Por eso le decía que a la gente que no sabía tocar la guitarra, pues si yo puedo tocar sin hacer ningún ritmo, hacer alguna canción, pues como he hecho ahora. Si soy capaz de esperar a tocar y a meter el acorde según estoy cantando, podemos cantar y tocar a la vez. ¿Vale? Esto último lo estaba haciendo a puesta como si fuera una persona que no sabe tocar la guitarra. Pues yo creo que como punto inicial ya iremos dándole forma y a mí iréis haciendo unas preguntas y me tocará hacer una segunda parte de este tutorial. Pero yo creo que importante es eso. Marcar el pulso de la canción, fijarnos en el timbre o en el tono, a ver cuándo puede cambiar de acorde y ver qué equivalencias hay. Si es cada tres, cada cuatro y fijarnos también en el acento de la letra. La verdad es que tampoco hay mucho más. Si tenemos la letra y tenemos el acorde donde cambia, pues lo único que nos queda es saber qué ritmo hay que hacer y cada cuánto hay que cambiar. Ya está. Bueno, este ha sido un tutorial complicado. Espero que os haya quedado más o menos claro. Tratar de trabajarlo y veré de qué manera os puedo poner algún ejercicio para que podáis trabajarlo y podamos escucharlo mejor. Os he avisado al principio que era algo complicado de explicar y supongo que si es complicado explicar es complicado de entender. ¿Cómo se canta y se toca a la vez? Pues practicando mucho. Que es el último consejo que queda. Practicar, aunque sea, aunque nos cueste. Si somos capaces de tocar a la vez, pues puedo hacer la mosca. Sin decir letra. Por ejemplo. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Toco la guitarra. Toco la guitarra. Toco la guitarra. Ritmo universal. Dos para abajo, dos para arriba. Uno para abajo, uno para arriba. Pa' abajo, pa' abajo. Pa' arriba, pa' arriba. Pa' abajo, pa' arriba. Acentuando como os he dicho. Toco la guitarra. Y con este ritmo podemos hacer casi casi cualquier canción. Que insisto, eso será otro tutorial. Pues nada chicos. Hasta el próximo vídeo. Sugerencias en los comentarios. No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos. Darle al like y compartir. Así que, hasta el próximo vídeo. Un abrazo para todos.